Geo abre No, 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 ¿me tienes cagalera? Si, tengo cagalera ¡Ahhh! ¡Me vas a tumbar! Ya que le canto mi, ya te fríes No, comida no, tengo un car alto que tengo por acá ¡Acá! ¡Mete, no! Se te ha metido con mi olla, la olla prestigio Geo, pero la necesito No, señor, atanay, déjame mi olla aquí atanay Geo, ¿usted no me puede regalar esta olla? No, señor, mía, esa olla es guastosísima ¡Geo! ¡Usted no me puede regalar esta olla suyendo! ¡No, atanay! ¡No te la voy a dar, que esa olla es muy costosa! ¡Qué costosa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pero Geo, préstamela! ¡No! ¡Te voy a prestar la olla, atanay! ¡Venta! ¡Geo siempre pones una! Si tú quieres prate para comprender el juego de ella completo ¡Rollas Prestige! Pero, ¿ponde vas a coger la olla, Geo? Porque eres así, ¿no me puede prestar la olla? ¡Tanay! ¡No te voy a prestar mi olla, atanay! a las piernas tuyas y no le voy a quitar el oro y bien natural y empieza que vienen y me le hacen no la utiliza como yo me va a negar a mí está cuidándome que si me pongo que si no me pongo y no me presta una a ti te gusta mucho el chocorobajero, dame mi olla si señor, usted lo está en chocorobajero dame mi olla no se la voy a prestar, compre una vamos a hacer un video de una gelatina que va a ser Luis, apretale la voy a tener ahí, si es así te la presto pero cuando termine de hacer tu baila me he latado, si no yo mismita yo mismita soy para irla a buscar una olla que está como tisna, tisna en serio hombre que la enrolla es prestigio pero mira como la tiene mira como la tiene mira como la tiene porque esta llevada y yo la utilice no la utiliza porque hasta tiene té de araña yo si la utilizo yo si la utilizo pero no se la va a prestar no se la va a prestar me la presto o no me la presto yo me la voy a llevar porque tu eres el hijo y ella tiene que ayudarte a ti porque es mío o tengo que prestar claro no si las abuelas y las mamás están es para eso para ayudarlo a uno eso está muy bien todo lo que ustedes dicen pero ustedes no son carones yo ahora mismo te cojo y te presto esa y yo la voy a utilizar entonces yo cojo muchísima rabia porque así que te voy a decir entonces tengo yo que irla a buscar el conjunt ah que ese es el problema es que tú no devuelves las cosas la que no devuelves es ella es que cogí un anillo me lo robó me lo robó ¿cuál anillo te robé? el que tenía en el carro vea sea serio que esa anillo lo encontré en el carro del hijo mío eso que es es que tú no le devuelves las cosas ah eso que es dime eso que es Kike ¿qué es eso? ¿qué significa eso? preste cada vez que viene y está serenando te puedo ir yo bien porque mis paraguas no te los presto tengo dos uno negro y uno estampado cuidadito gracias a Dios gracias a Dios tengo un paraguas gracias a Dios tengo un prestato te lo dejaron en la casa te lo compré y yo a venir con tu cuarto y también te compró ya como 20 paraguas y todos los botas y es la verdad ¿qué? ¿se vas a ver el lado aje o me vas al lado a mí? mi hijo más en más en todo tiempo eso hacía verdad bueno entonces compro una olla así enseguida ya vas a estar me la hogar vas a estar y mamá vas a estar y mamá vas a estar y mamá y ahora tú me vas a comprar si compras era porque es que estaba ya es costosa ¿cuánto te costó? como tres millones de pesos a la olla una olla más ticna y que no hace nada no me sea seria si me lo hicieron mantenimiento al día ya apriétosela para que no ya no hay plata no hay plata no se haja orgullosa mi hermana déjame está haciéndote de la dis que no te queda bueno ya dije que no quieres hoy tiene telaraña como esto ocurre telaraña ve sea seria hombre vaya vaya con suya que le rinda la olla que le rinda que me rinda que me rinda no sino que cuido lo mío mi hermana que le rinda su olla a usted le gusta también y también otra cosa te prestan una cosa y viene y la prestan para adelante hombre eso no se justifica puede hacer